Cuando nosotros con el Zurdo López ganamos la Copa, se ganó la Copa en el 95 con una Copa extraordinaria eliminando al Flamengo que cumplía 100 años en el Maracaná, no la que ganó este. Al otro día nosotros seguíamos laburando y cobrando el mismo sueldo, el mismo sueldo. Y trajimos un jugador solo, Calderón de Estudiante de la Plata, que lo pilló a buscar. Este muchacho se triplicó el sueldo y trajo jugadores que mejor ni hablar, no soy vigilante, pero hay que contarle la verdad a los pibes que cuando independiente pierden llora. Pero la culpa no la tuvo este muñeco, que no es Gallardo. La culpa la tuvieron los dirigentes de ese momento que de fútbol no sabían nada y le entregaron la llave al señor Hidalgo y al señor Hollande. Entonces, a mí me gustaría que digas, no quiero más volver, porque no le pego yo. Hay una fila que le están pegando. Pero por eso, esperá. Hay una fila, no es que lo... Y yo sí soy de Independiente, socio vitalicio, seis mil y pico. Entonces, Hollande, no me rompas las bolas. Hacerme el favor, ni aparezca. Porque encima, la cambiás el discurso. Cuando te aprietan, que sos un cagón, la cambiás y decís, ay, me gustaría darle un abrazo. Abrazo la pelota. No tenés vergüenza, no podés aparecer más en el club. Y la gente también te lo tiene que saber. Pero la culpa no la tuviste vos. La tuvo la dirigencia que de fútbol no sabía absolutamente nada. No tenés vergüenza, no podés aparecer más en el club.